Hola a todos. Quiero contaros directamente que en los próximos meses finaliza mi etapa como alcalde de Soto del Real. Tengo 36 años y los últimos 18 los he dedicado al ayuntamiento de Soto del Real, primero como concejal y los seis últimos como alcalde del municipio. Os podéis imaginar que después de media vida en el ayuntamiento y de años apasionantes con grandes cambios y transformaciones como las que hemos hecho, es una decisión muy complicada y muy difícil de tomar. La Comunidad de Madrid está viviendo una situación inesperada, extraordinaria y muy compleja. Desde luego no he entrado en mis planes ni creo que en los de nadie que se produjera una situación así, pero se ha producido. Y llegado este momento creo que debo asumir la responsabilidad de aportar humildemente mi capacidad de diálogo, de consenso, de trabajo y de gestión también ordenada y de iniciativa. También será un honor representar en la Comunidad de Madrid a Soto del Real, un municipio que ha dado un salto muy importante en los últimos años desarrollando muchísimas iniciativas pioneras y que creo que es muy importante que se exporten también a otros municipios y a otros niveles de gestión en la administración. Pero lo principal, lo más importante que hemos hecho en Soto durante todos estos años es organizar, desarrollar y consolidar un equipo muy serio, ambicioso y comprometido para trabajar por Soto y un proyecto, un modelo de municipio muy claro al que hemos dirigido todas estas iniciativas. Y ese equipo sigue trabajando para continuar con todos estos proyectos tan importantes para el futuro de nuestro municipio. Seguirá Noelia trabajando con los colegios, con los comerciantes, con los mayores, aportando esa visión y esa capacidad de gestión transversal que nos ha hecho ser tan eficaces durante todos estos años. Seguirá también Venallas aportando su preocupación por la sostenibilidad ambiental, gestionando esa recepción tan importante de urbanizaciones que hemos hecho, la mejora en todo el sistema de calidad y de control del agua y especialmente trabajando para que se continúe con el desarrollo del plan sostenible de urbanismo que consolidará nuestro modelo de municipio sostenible ambientalmente, con tranquilidad y calidad de vida. También seguirá María impulsando la juventud, el deporte, la participación y asumiendo cada vez más tareas de gestión profunda y de gestión estructural del Ayuntamiento. También Almudena desarrollando todas las iniciativas culturales que se hacen en el municipio, en el CAT y en el resto del pueblo para permitir que con nuestras familias y nuestros amigos podamos disfrutar y despejar también la mente de vez en cuando. También Carmen con todos sus proyectos de mejora de sistemas de calidad, de transparencia y de organización de recursos humanos del Ayuntamiento. Y Estefan también aportando ese desarrollo tecnológico a todo el sistema de funcionamiento del Ayuntamiento. Y por supuesto seguirá José Luis Izquierdo, cada día al frente de todo el desarrollo de obras y de infraestructuras en la calle, controlando que cada rincón de este municipio esté cuidado y esté atento a cualquier problema que pueda haber, el solucionarlo de forma inmediata. Han sido un ejemplo y un honor como han trabajado todos estos concejales para que Soto avance con fuerza y desarrolle tantos y tantos proyectos. Yo asumiré nuevas responsabilidades en los próximos meses, pero voy a seguir aquí muy cerca apoyando y aportando criterio y asesoramiento a todo lo que haga falta y en todo lo que pueda ser útil estos próximos años. Así que seguir contando, por supuesto, conmigo. Seguro que hemos cometido bastantes errores durante estos años. Seguro que hay cosas que podríamos haber hecho mejor o que podríamos haber hecho de otra manera y hubieran salido mejor. Pero lo que sí que tengo claridad absoluta es que hemos trabajado al 200%, que hemos tratado de aportar siempre el mejor criterio y tomar las mejores decisiones para el pueblo, que hemos tratado de estar siempre muy abiertos a corregir errores y a ver en qué estamos fallando para mejorar. Y sobre todo tengo muy claro que ser alcalde es lo más bonito que se puede hacer profesionalmente en la vida. Quería también aprovechar para dar las gracias. Dar las gracias a todos los que me habéis ayudado, apoyado, que habéis colaborado estos años. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los miembros del Gobierno que seguirán trabajando con intensidad y con fuerza. Muchísimas gracias también a todos los concejales de oposición que ha habido todos estos años, que desde la diversidad ideológica nos han aportado ideas, criterios, propuestas y con los que siempre hemos contado para que tengan voz, voto y presencia en la vida del municipio. Muchísimas gracias también a todos los colectivos, asociaciones, que habéis dedicado muchísimo trabajo y esfuerzo a que Soto mejore y a ayudar a desarrollar numerosísimos proyectos en nuestro municipio que han hecho que todos los vecinos vivamos mejor gracias a vuestro trabajo. Y muchísimas gracias a todos los vecinos. Ha sido de verdad un honor representaros estos años y un honor el haberos tenido siempre cerca, apoyando, trasladándome siempre por WhatsApp o por llamada, vuestras ideas, vuestros proyectos, vuestras ilusiones. También, por supuesto, vuestras críticas y vuestras quezas cuando hacíamos algo mal para que reaccionáramos y cambiáramos y lo pudiéramos arreglar y hacer mejor en el futuro. Desde luego, os agradezco muchísimo, muchísimo todo este apoyo y todos estos mensajes y cercanía que habéis tenido durante todos estos años. Y muchísimas gracias, por supuesto, a mi familia, que han apoyado, siempre ayudado y aguantado también estos 18 años de dedicación que he tenido al Ayuntamiento y especialmente estos seis últimos como alcalde. A mis padres, que siempre me han ayudado aportando criterio, visión, templanza y, bueno, pues esa parte que da la experiencia de cómo deben hacerse las cosas. También a mi hermana, que ahora está lejos, pero siempre ha estado y está cerca, ayudando y colaborando. Y, por supuesto, muchísimas gracias a mi mujer, que ha estado aguantando estoicamente largas noches de contestaciones, de whatsapps y de audios de vecinos y ya ha estado, bueno, pues siempre acompañándome y dándome todo su apoyo y también su consejo y su criterio. Y gracias también a mis hijos, que aunque son muy pequeños todavía, pero ya empezaban a sufrir lo que es que su padre sea alcalde. Ya llegaba Sara a casa diciendo de papá, eres el alcalde, abre los parques infantiles. Ya empezábamos en este punto a sufrir lo que es tener un padre alcalde. Así que muchísimas gracias también a los peques por haber aguantado todos estos años a su padre como alcalde del municipio. Ahora lo que toca es seguir adelante con ese proyecto, con ese equipo, que seguro que va a hacer las cosas estupendamente y que van a conseguir que cientos y cientos de proyectos que hay en marcha y otros muchos sigan desarrollándose y Soto siga avanzando con fuerza en los próximos años. Muchísimas gracias a todos.